¿Qué es la Procuraduría de los Derechos Humanos? La falta de coordinación entre las diferentes instituciones, no hay criterios de selección de los beneficiarios y en alguna medida también en el ámbito más local de los municipios no se logra establecer una coordinación para que realmente se impacte en la vida de las y los adolescentes y jóvenes. Recomiendan que se pare la implementación de la política pública, que se haga una evaluación de medio término y reorientar la implementación de los diferentes programas. Una de las debilidades que hemos encontrado también es el que no se ha estado haciendo el reporte en el clasificador presupuestario que este es emitido precisamente dentro del marco de la ley de presupuesto, en donde se debería de remitir toda la información de lo que se está invirtiendo en materia de juventud. Los jóvenes trabajadores en el área rural sufren más desventaja, pues ganan 1.471 quetzales a diferencia del joven urbano que gana 2.200 quetzales. La demanda laboral es fuerte de 2.000 graduados, al año solo el 10% logran conseguir un empleo. Mujeres, líderes y madres de familia señalan la problemática que ha dejado la migración de los padres de familia. Hay mucha juventud que los padres han emigrado, entonces ellos tienen malas juntas y de igual manera, claro, ellos cuentan con todos los recursos, pero no han sabido aprovecharla. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. El Ministerio Público reconoce y promueve la reforma constitucional para garantizar la pluriculturalidad judicial, lo que permitiría facilitar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas sin discriminación. Este año el Día Nacional de los Pueblos Indígenas abarcó el tema de la promoción de la pluriculturalidad judicial, lo que significa la completa inclusión de los pueblos indígenas en los procesos judiciales, lo que implica su representación, participación y accesibilidad. Guatemala ha tenido avances en el tema, por ejemplo, la creación del Departamento de Pueblos Indígenas en el Ministerio Público y la creación de la Fiscalía contra Delitos de Discriminación en el 2013. Posteriormente, la presentación del Plan Estratégico 2015-2019, en el que se reconoce la atención especializada de los pueblos indígenas. Que justamente permitiera el fortalecimiento en la atención con pertinencia cultural y lingüística, pero además como un mecanismo que constituyera un eje de comunicación y coordinación con las diferentes autoridades de los pueblos originarios de nuestro país. Sin embargo, aún quedan muchos retos por enfrentar, como el reconocimiento de la capacidad y autoridad de los líderes comunitarios de los pueblos indígenas. Tomar en cuenta los 22 idiomas, no solo los cuatro mayoritarios. Las barreras idiomáticas. Nuestro pueblo no tiene acceso así de fácil porque no dominan el segundo idioma que es el castellano. Para lograr la pluriculturalidad judicial, actualmente se está trabajando en la reforma constitucional, en la cual estará incluido el sistema judicial utilizado por los pueblos indígenas basado en su cosmovisión. El pluralismo jurídico no se va a dar hasta cuando se firmen documentos de la reforma constitucional. Para ello se están llevando a cabo espacios de diálogo con autoridades indígenas, iniciando en Chichicastenango. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Juan Carlos Pérez. Todo está preparado para la celebración de la Feria Patronal de la Nueva Guatemala de la Asunción. Regresamos. Regresamos.